¡Hola amigos amantes de la cocina! Mi nombre es Manuel Rodríguez Beltrán y hoy os propongo una cocina rica rica de cordero pascual. Me pongo el mandil y comenzamos. La receta de hoy, el cordero es imprescindible, en mi caso de preganza de la barluerna. Aquí tenemos también los ajos para el majado y el vinagre y tres patatas y tres peras conferencia del día. Comenzaremos agregando aceite y sal gorda al cordero que hemos colocado en una marmita de barro de Jiménez de Jamuz. Lo introduciremos en el horno durante 30 minutos a 170 grados. Y mientras tanto, comenzaremos a hacer el majado con unos tres dientes de ajo, el asal gorda y el vinagre de Jerez. Es importante que quede bien todo emulsionadito. 30 minutos después, sacaremos el cordero del horno y entonces lo pincelaremos con el majado que hemos realizado previamente. Observaremos el agua que ha salido del cordero y agregaremos la que sea oportuna. Y nada, colocaremos nuevamente en el horno, en este caso vamos a dejarlo 10 minutos a 170 grados. En esta pequeña pausa brindo con vosotros con vino peregrino de Tierra de León y el cordero después de los 30 minutos, este es el aspecto que tiene. Es momento de sacarlo para poder colocar en la marmita de barro las patatas troceadas y las peras con referencia. En mi caso agrego también una hoja de romero. Si es necesario echarle un poco más de agua, se la agregamos. Pero hoy ha quedado estupendo. Colocamos de nuevo el cordero por la parte de la piel hacia arriba y ya nada, el último arreón de fuego. Otros 30 minutos a 170 grados. La magia del horno ya se ha producido, la piel del cordero sorroscadita y el plato impresionantemente para los ojos preparado para el disfrute de los estómagos. Un buen acompañamiento, una ensalada de diferentes lechugas verdes. Bueno, pues ya solo queda compartir mesa y mantel y unos buenos comensales. El cordero ha quedado realmente rico. Si es necesario, quizás las patatas, si son un poco gruesas, se pueden quedar dos o tres minutos más. Pero esta buena presentación para el disfrute. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.